TikTok informó este miércoles que llevará a los tribunales la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que obliga a Bytex, un conglomerado tecnológico chino, a vender las operaciones de la red social en el país norteamericano o enfrentar una prohibición para operar. Esta ley inconstitucional significa una prohibición de TikTok y la impugnaremos en los tribunales. Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado y que finalmente prevaleceremos, afirmó TikTok en un comunicado. A esto se sumó el presidente ejecutivo de TikTok, Suzy Chu, quien dijo que la empresa espera ganar un recurso legal para bloquear la legislación. Un directivo de un medio de comunicación que testifica en el juicio contra Donald Trump, llamado David Becker, dijo el martes en un tribunal de Nueva York que favoreció la campaña de Donald Trump en 2016 tras un acuerdo que, según la Fiscalía, formaba parte de una estructura criminal para corromper los comicios. El expresidente estadounidense presente en la sala está acusado penalmente de falsificación de registros contables para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y que no saliera a la luz una supuesta aventura amorosa entre ambos que habría puesto en jaque su ascenso a la Casa Blanca hace ahora ocho años. Un jurado investigador de Texas acusó formalmente este martes a más de 140 migrantes por cargos menores de disturbios públicos debido a un intento de ingreso masivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión se tomó un día después de que un juez desestimó los casos. No se reportaron heridos durante el supuesto ingreso masivo del 12 de abril en El Paso, que inició cuando un miembro del grupo cortó una barrera de alambre de púas. Según las autoridades un episodio similar en marzo pasado en esa misma ciudad fronteriza también resultó en un gran número de arrestos. Un juez del condado habría desestimado el lunes los cargos en contra de quienes fueron detenidos este mes, determinando que no había suficiente causa probable. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez decidió cancelar todas las actividades de su agenda a partir de hoy y hasta el próximo lunes para reflexionar si vale la pena seguir en el cargo o si por el contrario presentar la dimisión. El detonante de esta decisión, adoptada por sorpresa y dada a conocer a través de una carta abierta a la ciudadanía en sus redes sociales, fue la apertura de una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez, señalada por los delitos de tráfico de influencia y corrupción. A juicio del mandatario español, tanto el PP como el PSOE activaron la máquina del fango, traspasando todas las líneas rojas al atacar a su entorno familiar en la lucha política.